Che, desde ya les digo que voy a ir Widow, así que... Vean el sistema. Ah, bueno. ¿Quieres ir? Widow. Ah, man, ¿qué con eso? Quiero calzón unos... Unos... Unos trick shots. ¿Pero yo a juego de un Zenyatta nomás? Podrías ir Zenyatta, la verdad. Listo. O sea, creo que estamos haciendo tremendo más tiempo, pero... Listo. Hay un Zenyatta, la jabón. Me encargo de los malos. Quiero otra ema. Oh, Dios. Jajaja, no tenía gancha. ¿Quién es bueno contra Sheinhar? Eh... ¿Quién es bueno contra Sheinhar? ¿Quién es bueno contra Sheinhar? Oh, no. ¿Rothhold? Rothhold, sí. Eh... ¿Qué, ahí? Que, a ver, necesitamos. Ah, no ha cambiado. Qué infeliz Qué infeliz Qué muerta aplazada por Shanks Qué infeliz Qué infeliz Qué mala idea Bien, 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 bien Vamos a olvidar a ponerse de espalda La Fara está casi muerta Digo, lana Ah, no tuve, no tuve, no tuve, así que lo siento No te preocupes ¿Quién? Ah, no tuve, no tuve Ah, está casi muerto Qué vas a hacer cerca Ah, no puedes hacer eso Qué muerta Qué hijo de puta No, boludo, la Ana Oh, está muerta Qué culo potencial Declada a la esquina La desesperación en ese señapa Retrocediendo, tirando bolitas Yo tenía esperanza de matarlo Un Un Fueta Eh, no es mala idea que vayan así Los dos se pueden curar así No había dejado confiable No había dejado confiable No había dejado confiable Sí, no ha quedado Sí, me esperaba Me va a dormir ella Sí Ah, fija el p*** de ese prado Nooo, te muerto Eh, ese calentado, bludo, cuando le agajo la Ana con el gancho rojo, le quita poca vida y esa gana como gelea boludo si no bueno un shenhar atrás tu shaleo estoy violada boludo eres shenhar boludo no me había escapado en pichuilas si me intento de usar el gancho y no lo tenia visto que significa esto una música dramática de fondos chan 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 no deja ya voy a poner algo ya fue no voy a ir no voy a ir y widow voy a ir éste a la gente mejor leo sí pero ahí me los puede one shotear de uno si los llevo a calzar con el debuffo y si yo llevo a calzar a uno y ceniatelo debuffe a eso acabo de decir pedazo de chancho hola huacqueta nada de la huacqueta hay un chan chan no sé por qué me agacho si yo floté no me gustó no me gustó atrás mío entren 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 le guarde con nuestra oferta de simetra no hay simetra el shunck no importa ah no puede está muerto es no ah vi una simetra jajajaja chan chan seguramente ha sido por atrás si lo conozco baja ahí chan chan ah para eso ese chan para eso vas para eso vas cosas chan para que yo lo maté wey pero qué equipo feo que se han hecho uro no verdad jajajaj por un momento he pensado que se elegía la primera realmente el equipo culo de lo feo que eres suyo jajajajaja una vez que pensaban quedarse adentro defendiendo desde ahí y tarde temprano íbamos tener que entrar visto y bueno como que con el ganchito no lo es no lo es no lo es si se ponen una diva he cagado ¿por qué? pero dudo que lo seca tienen diva concha la logra diva lo hace pija rojo por lo menos he sentido el cosito de diva Vamos a morir, debe estar adentro el que falta, no tracer tiene, no se mete a fuego boludo Me duele, tracer debe estar en el otro lado ¿Tracer? Bueno tracer brudo Si en algún momento paso por eso lo moviste Que hijo de puta buscar el empate Probablemente Y Olaf y Olaf así que Vos vete con Schuster Leo, yo puedo solo con Ashe Dale, Schuster empezó a correr Capacá está en nuestra base Si, yo estoy aquí Ahí está Mándale Schuster, no te va a matar Yo por atrás por si no lo matan Aquí hijo de puta, no estoy por ahí Está aquí en el medio Está aquí en el medio Lo agacho tristemente ya entregado en la vida y le metí un hedge Jajaja Jogando que nos lo maten Jajaja No, le voy a estar renegando a las 3 y seguro Jajaja Los otros dos no han cambiado personas Así como nosotros en la partida anterior, más o menos Más o menos Más o menos La verdad que este es el equipo aposto Llega 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 El Schuster es buenísimo, pero uno contra uno Schuster no te adelantes mucho Vamos Te mueves No, no es el lado Ahí está No entres Schuster, no entres vos Sí, deben estar adentro De igualdad Oye, entran por la esquina No, no están ¿Qué onda? Sí están aquí Tienen Symmetra y Bastion, tened cuidado Symmetra y Bastion El Ba... Aquí está el Bastion Él está a la esquina Jejaja Jejaja Es spooky now ¿Qué? Jejaja Chao, no lo vi Oye, ¿no? Oye, la Symmetra Ah, allá están las torretas por lo menos Tiene que estar para acá Ya que está Symmetra Acatristia Ya no he hecho por pega, bolu Pareciera que Blizzard no me regala una caja porque me vengo mal Aprendan mancos No porque la verdad Eso no es lo que se escondía la tracer Ay que culo de ser Eso tracer me mataste en un rinconcito Yo no la veía boludo Yo vi una cosita, una rayita roja Yo iba a la meta a dispararle Yo creía que era una torreta boludo Que culo Con el gesto estaba ahí sentado Creo que estaba agachado Hace otra una lámpara Emma No tengo idea de la verdad Emma Emma Bueno está hablando por teléfono Se me hace Emma Ojo que esto capaz que no sean tanto Después ganemos esta y en el segundo Y acaben por D.Va Ahí va lo En el segundo por la duda Cambia D.Va Dale De última aguantame Que comunico con Leo Y veo que onda No se me hace Descubre Hoy el lag Hoy el lag ¿Tienes? Ahora Vení Yo vuelvo Yo vuelvo Sorry Sorry chicos Ya volví Mira alguien por adentro Tengo cuidado Sí Es un show No Me ha matado Junk Nooo, le están curando, que hijo de puta. Allí va, allí va, allí va, allí va. Es donde se muerda. No, no, no. ¿Dónde estás? No. Nada de con la otra. ¿A que la mate, piñitas? No, 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 no. ¿Qué es esto? Sí. Ahí, ha jugado la partida, por ejemplo. Conoció usted como D.Va. Te voy a pedir que te mandes. Si es posible el Heller. Bueno, bueno. Pero ojo, que Ana hace dormir, me quito mucha vida. Sí, no, al principio, quédate con nosotros, pero... No te duermas. Hela, la puta madre. Qué mierda esta. Ay, tu vida. Ay, ay, hay un Shinshot. Atrás por donde hemos venido. Está arriba el Shinshot. Está arriba el Shinshot. Está aquí en el medio. Está persiguiendo. No, ya no. No, ya no. El gato volado. El gato volado. No. No lo he visto. No lo he visto. Mal, Ana, abandonó el partido, loco. Papá, eh. ¿Se cuenta como victoria? No. No. Desgraciadamente no. La victoria que crea instancia de vuelta o salió uno saca el juego. Eh, qué manga de culiaco que saca. Qué puto, loco. Qué le cuesta perder honorablemente. Bueno, hay gente que no, no, no puede justar. Nosotros hemos bancado un abierto de hoy desde el rato 3 a 0 y hemos quedado.